¿Cómo están amigos? Este 27 de diciembre Por ahí andarán las cámaras en Tula, Tamaulipas Grabando lo que es la boda de Cristina y Josué A eso de las 3 de la tarde por ahí será la misa en la iglesia San Antonio de Pado Y a eso de las 4 de la tarde por ahí será lo que es la recepción en Quinta San Jorge Donde por ahí estarán amenizando el mariachi Palma del Valle Y en el bailongo estará Impacto Norte Y los hermanos León Pues por ahí andarán las cámaras Espérense que a veces grabando esta bonita fiesta Recuerda a todos los invitados llevar su pobre bocas Este es el antibacterial Diosito me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza